estamos una vez más en café con micro y hoy tenemos un artista internacional invitado así que no os lo esperáis un artista del capilar entonces hoy os voy a sorprender porque hasta ahora hemos tenido muchos artistas grandes artistas de la micropigmentación siempre de españa y ahora vamos a tener uno internacional así que espero vuestras preguntas y entre todas entre todas vamos a hacer muchas preguntas está raquel atenta por si hacéis preguntas y yo no me doy cuenta y se las transmitimos ahí tenemos a nuestro artista internacional que hoy le vamos a hacer todas las preguntas así que en el momento que se conecte entramos en directo en café con micro cada semana invitamos a un artista de la micropigmentación a que se una a nuestra tribu y nos cuente cómo ha llegado ahí cómo ha sido su camino y en este caso un camino de éxito así que lo que tenemos que hacerle muchas preguntas para que nos enseñe como como él ha hecho para llegar tan alto para haber viajado en estos últimos días a diez países y para dar tantos cursos y cómo se mantiene de claro eso es agotador así que ahora le vamos a preguntar vamos a ver quién tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver hola qué tal hola cómo estás muy bien y tú qué tal estás cansado llegando apenas de estos dos viajes que estuvimos en miami en el congreso de wulop usa y dubai usa estuvimos fuera de casa casi dos semanas son un poco cansados pero ahí nos estamos recuperando leí tu post que decías estado en diez países y estoy un poco agotado y entendiendo perfectamente tiene que ser que vino eso de estar en 10 sitios en cuánto tiempo en los últimos un poquito más de dos años es donde estado viajando así constantemente dando cursos y ponencias ya pero ese post que compartía porque ayer ese fue para compartir un poco más de lo que mucha gente no habla de lo que pasa detrás de cámaras por ejemplo ese post será más para que otras personas también vean que lo que ven en instagram lo que ven en las redes sociales es una realidad totalmente porque nosotros compartimos lo mejor lo que nosotros queremos que ustedes bien vean pero ustedes no ven lo que pasa detrás de cámaras por ejemplo a mí me cuesta mucho el viajar especialmente un un viaje de más de tres cuatro horas porque me da mucha ansiedad mucha una desesperación desde estando ahí en el avión que es muy difícil me da mucho estrés pero sin embargo estamos viajando por donde quiera este tratando de promover nuestro trabajo promover la academia y promover este la técnica de micropigmentación capilar en sí a nivel mundial bueno yo te conocí en el congreso de bulos aquí en españa y la verdad que me encantaste porque bueno lo que presentaste me gustó bastante y aparte de eso me encantó tu persona y por eso me apetecía mucho hacerte esta entrevista pero realmente no te conozco más allá como persona y me encantaría que me dijeras de dónde de dónde eres les cuento un poquito acerca de mí mi nombre es iván alvarado yo vivo en la ciudad de austin texas yo soy originario de la ciudad de zacatecas méxico yo vivo viviendo en estados unidos de los nueve años cuando me movía a estados unidos me movía al área de chicago entonces ya tengo como ocho años ya viviendo aquí en texas se me hizo muy muy este el muy frío el norte de estados unidos al área de chicago que nos movimos aquí con mi familia tengo casi ya cinco años en la área de micropigmentación a capilar este yo empecé porque a mi esposa le llamó mucho la atención aprenderlo de las cejas yo tenía dos años yo tenía de hecho dos trabajos antes de comenzar este negocio con ella trabajaba para la compañía de apple trabajaba para la compañía de chino vendiendo celulares y servicio al cliente ventas todo eso y cuando ella descubrió lo del micro reading hace tiempo a mí no me no me llamó mucho la atención porque yo tenía un buen trabajo antes de tener esos dos trabajos donde le decía pues no hay necesidad de que tú trabajes tú cuida la casa cuida la niña no te preocupes porque ella también tenía una carrera de estilista de cabello pero ya nunca nunca le llamó la atención eso y siempre ya le gustó lo que es el maquillaje entonces a la hora de yo tener esos dos trabajos se me hizo muy difícil o sea yo ya estaba cansado o sea todo el día trabajar desde las ocho de la mañana que me iba hasta las once y media de la noche entonces yo ya estaba buscando otra otras cosas y cuando ya me volvió a comentar eso de lo micro bleeding le dije mira ok yo te ayudo a investigar a yo te ayudo a hacerlo lo que es el sitio web las gráficas del marketing porque eso es lo que siempre me han ligado yo no me dedico a 100% a eso pero lo hace hacer se hizo muy bueno haciendo cosas así entonces eso esa era la idea de yo ayudarle en eso pero empecé a seguir a muchas personas ya dentro del sector de muchas entrevistas a personas que ya inclusive hacían este cursos de micropigmentación y eso me llamó siempre la atención a lo que hacía a mí me llamó la atención mucho es una entrevista donde yo escuché una persona que ya se dedicaba a hacer la micropigmentación tenía su negocio y su esposo que se dedicaba a la construcción eventualmente él empezó a hacer cejas y es cuando ahí se me prendió el foco y dije oye también los hombres lo hacen porque yo pensaba que era para mujeres o para otro tipo de hombres me entiendes entonces es lo que me llamó la atención y yo le dije oye este tan mejor lo lo hago el el servicio contigo sería más fácil hacer los dos lo mismo y crecer más rápido del negocio me empezó ahí este a dar lecciones de cómo hacerlos los los pelo a pelo a micro braving y se me hizo muy muy difícil muy difícil que dije sabes que mejor voy a hacer el capilar porque es cuando yo descubrí acerca de la micropigmentación capilar tomé un curso de dos días me fui a nueva york tomé mi curso regresé a casa con mis dos trabajos entre oportunidades yo tenía la oportunidad de seguir mi curso y este practicar en el melón lo que es la micropigmentación capilar practicamos con melón y ahí contestando llamadas para apoyar yo trabajando ahí este practicando trabajando en el marketing en el sitio web etcétera y es cuando empecé a hacer mis trabajos no quedé muy satisfecho se me hizo muy difícil agarrar mis primeros tres cuatro modelos porque porque yo no sabía como como a agarrar gente o sea mis primeros clientes entonces es cuando yo me las ingenie y hice un digamos un tipo de micro micropigmentación capilar visual a virtual entonces es cuando es como yo me di a conocer dentro de este nicho de la micropigmentación capilar donde yo también les enseñó a otras gentes como hacer un antes y un después una simulación entonces antes nadie se hacía eso entonces ya cuando empecé a hacerlo yo ya mucha gente lo empezaron a hacer pero es lo que me ayudó a mí es como yo me di a conocer es como me di a conocer con personas que ya tenían mucho más tiempo en el sector y yo les empecé a ayudar a en su academia yo ahorita soy ya digamos este gerente general de esta academia que fueron de dos y ahorita ya van a ser más de 20 este entrenadores a nivel mundial entonces yo me dedico no solo a hacer la micropigmentación capilar a entrenar a otras personas sino también manejo digamos esa academia y aparte también yo ayudo a otras personas en el sector de lo que es el marketing para sus negocios entonces hago muchas cosas bueno entonces te consideras un emprendedor desde luego un emprendedor total mi problema no ha sido ser emprendedor sino mi problema siempre ha sido enfocarme en una cosa o sea yo sé hacer muchas cosas y si no sé hacerlas me llama la atención y hasta que no aprenda cómo hacerlo yo o sea no sé qué me da la cabeza no se me quita de la cabeza has dicho que forma a trainer a bueno a maestro en muchos lugares y digo yo que se requiere para eso que lo que le pedís que lo que lo que yo no vi desde claro lo que yo vi en el sector de la micropigmentación capilar no había digamos un sistema donde apoyaran a otras personas que quieren crecer y quieren también ser entrenadores entrenadores lo que se ve mucho en el sector es de que personas sin experiencia empiezan a entrenar a otras personas porque se les hace fácil y no le dan este la digamos el crédito apropiado a la persona que se le enseñó entonces yo dije mira si esta academia tiene un buen nombre tiene una buena técnica ¿por qué no hacemos eso? darle la oportunidad a otras personas que se quieran capacitar bien y que quieran representar una academia como esta para que ellos mismos también puedan dar cursos bajo la academia bajo las criterias de la academia y bajo el apoyo que se necesita ¿sí? entonces lo que lo que la academia busca es obviamente que haya tomado el curso básico con la academia y que hagas seguido un digamos un seguimiento de escalamiento para poder llegar a ese nivel no solo están buscando personas que sean muy buen artista sino que también tengan un nivel de poder enseñar a la gente y lo más importante que tengan una buena calidad de trabajo porque es lo que siento que a la academia de nosotros nos hace diferentes es siempre promover buen trabajo si ves a mi trabajo ven a cualquier otro máster de la academia ustedes ya pueden ver la calidad de trabajo porque a las personas que van iniciando se les hace muy difícil honestamente ver la diferencia de un mal trabajo a un excelente trabajo porque ustedes por ejemplo que ya están acostumbradas a tener el ojo de las cejas ustedes ya pueden saber cuál es una buena cejas y no la micropigmentación ustedes también pueden ver una línea o tiene una línea se ve bien pero ya si le ponen atención ustedes pueden ver la diferencia de un tipo de trabajo a otro Estás hablando entonces de formar maestros desde la honestidad y que esos maestros puedan representarlos y que no sea una cuestión solo de a lo mejor pagar un franquiciado o existirá igual quien sea el maestro ¿no? ¿Estamos hablando de que entiendes lo que te pregunto? Sí, 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 porque si fuera eso o sea todo el mundo sería máster ¿sí? Nosotros estamos buscando no solo que sean buenos artistas que también puedan aportar a crecer el proyecto ¿me entiendes? Y que les ayude, perdón, que les guste ayudar a la gente porque eso mucha gente también entra a este sector a querer dar formaciones nada más por el dinero que es algo que la verdad no está bien ¿sí? Lo que voy a hacer al principio, como yo te decía, yo inicié por eso, yo inicié por esa razón, yo ya estaba cansado de tener los trabajos y vi la posibilidad de lo que es la micropigmentación que a mí es lo que me llama la atención al principio después de tener mis primeros dos, tres clientes, cuando ellos me decían oye, me cambiaste la vida, oye, me ayudaste bastante como que empecé a sentir algo diferente y lo hice por esa razón también y más aparte, lo que yo pasé personalmente por dos cosas yo pasé por una mala experiencia de micropigmentación capilar lo sé, lo sé, lo contaste y cuéntalo, cuéntalo que lo digas y pasé por un mal esta experiencia también de capacitación entonces es lo que siento que a mí me da la motivación y los motores de hacer lo que estoy haciendo actualmente ¿Actualmente entonces solo y exclusivamente te dedicas a la micropigmentación capilar? 100%, 100%, yo este eventualmente me tomé un curso de micropigmentación de cejas de powder brush, sombreado y hice como tres modelos, cuatro modelos y la verdad no me llenaba no era para mí y nunca lo ofrecí entonces yo 100% me dedico a micropigmentación capilar oye, ¿con quién fue tu primera vez? fue con la academia más grande de cejas que se dedican a cejas con esa academia que la verdad no estaban preparados no sé si, creo que todavía no dan lo correcto de máquinas de pigmentos y cartuchos la verdad no desconozco porque cuando ellos se dieron cuenta de que yo ya no usaba lo que me dieron en el curso ellos mismos me corrieron de la academia cuando ya me iban a promover a master pero fue con esta academia que cualquier persona que piense de cejas ustedes ya saben la academia más grande de cejas con ellos empiezan en realidad me refería a tu primer cliente ¿a quién le hiciste la microcapilar? ¿quién fue el primero? fue una persona sí, fue una persona que fue mi modelo para poder yo graduarme digamos, tener mi certificado de la academia que le hice tres o cuatro sesiones ya viendo esos trabajos no, o sea, no están bien no estaba bien el trabajo para nada la verdad pero él todavía inclusive me manda mensajes me dice ¿y cuándo vas a hacer mi retoque? es una de las personas que te digo que me dice que le cambié la vida que le gusta bastante el trabajo pero yo ya lo veo y obviamente yo ya sé que ese tipo de trabajo no estaba bien entonces esto es cuando yo me decidí en buscar ayuda y tomar otros cursos y capacitarme mejor para poder hacer un mejor trabajo he visto que tienes algún curso ahora en España ¿no? vienes para acá sí, mira gracias a Dios cuando hemos ido a España nos han recibido bastante bien la gente los estudiantes pues sería nuestra cuarta vez yendo a España tengo dos cursos próximo mes va a ser uno en Bilbao y el otro va a ser en Madrid muy bien muy bien es que he visto que teníais cursos y he dicho ah bueno ¿cómo te defines como persona? ¿cómo me? ¿cómo te defines como persona? una persona aparte de la micro mira lo que yo he notado en mí es que a mí me apasiona y me gusta ayudar a la gente de una forma u otra es apoyar y ayudar a otra gente sin sin este tener una expectativa de que de regreso ¿me entiendes? o sea a mí me gusta ayudar bastante a la gente siempre yo le estoy dando consejo le estoy dando a la gente de una forma u otra entonces yo invierto mucho en las personas entonces a mí me gusta eso me gusta ayudar bastante a la gente o sea una vez que la gente toma el curso con vosotros luego si se comunican contigo haciéndote preguntas no sigues pensando o ponen un tiempo un espacio de tiempo mira es no solo si hayan tomado curso conmigo a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente especialmente cuando cuando voy por ejemplo a grupos de Facebook donde hacen preguntas de micropigmentación o de marketing yo siempre les ayudo y yo les doy mi punto de vista mis opiniones y así ¿me entiendes? o les digo mira ¿por qué no haces esto? ¿por qué no vas con esa persona? ¿por qué no te capacitas aquí? yo siempre estoy tratando de dar mis consejos sobre la academia si la academia te da seis meses de seguimiento o apoyo mentoría después del curso pero yo tengo estudiantes que han tomado curso conmigo más de un año y todavía estoy ahí ayudando apoyando contestando sus dudas sus preguntas claro imagino que cuando el alumno el alumno toma la formación tendrá alguna práctica reales ¿no? imagino y y claro después de eso se encuentra con la realidad de tipo de piel o colores de piel porque no es lo mismo que sea más moreno menos moreno ¿qué pasa con eso? eso es lo que yo siento que por ejemplo a nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país donde es muy muy diverso en diferentes tipos de personas de pieles de etnicidad de todo ¿me entiendes? entonces cuando nosotros damos una capacitación les damos a través de la experiencia personal no nada más teórica ¿ok? y es lo que siento que a nosotros nos hace unos verdaderos masters en el en el en el sector donde te podemos enseñar de todo desde piel oscura hasta piel más clara diferentes tipos de de grosor de piel que agujas a usar como mezclar el pigmento que hacer en un en en diferentes con diferentes clientes ¿sí? pero para contestar tu pregunta sí o sea nosotros enseñamos desde desde cero todo hay diferentes cosas que enseñamos lo que es obviamente lo primero que es esto la microprimulación capilar en hombres es esto es el look rapado ¿sí? la otra son para hombres o mujeres que no necesariamente están totalmente calvos sino se les da un trabajo de densidad para que se les vea que tengan el cabello un poquito más con más volumen ¿sí? para que no se le vea el la piel o sea de la de la de la cabeza eso se llama densidad el otro es para las personas que tienen alopecia hay diferentes tipos de alopecia alopecia arata alopecia totales universales personas que tienen como parches areatas son como parches ¿sí? ese es uno el otro es alopecia universal digamos claro que no tiene nada entonces se le tiene que hacer no solamente aquí sino toda la cabeza y el otro son personas que han pasado por un trasplante capilar y este no les funcionó y se le cae el cabello todavía pero lo que pasa con esos tipos de personas que hacen un trasplante capilar tienen cicatrices acá atrás de la cabeza entonces se tiene que hacer un trabajo de de camuflajeo para que no se vea mucha la cicatriz ¿sí? entonces es el tipo de trabajos que nosotros nosotros hacemos nosotros enseñamos y obviamente también lo que es el diseño de línea frontal cómo mezclar el pigmento qué agujas a usar cómo usar tu máquina son muchas muchas cosas que nosotros enseñamos desde cero obviamente si alguien ya tiene un poco de experiencia en el sector por ejemplo de las cejas es un poquito más fácil pero es una técnica totalmente diferente que no sólo es de poner puntos como muchas personas piensan he visto muchas micropigmentadoras que se les hace fácil agarrar cualquier pigmento y empezar a trabajar o inclusive hacer microblading en la cabeza ah sí eso lo he visto fatal fatal sí y cuando ese tipo de trabajo sana eso lo he visto yo mucho de Asia las peinan hacia atrás y empiezan rayas rayas y yo lo he visto eso curado luego y un horror bueno va a ser en todas partes la verdad pero sí yo hice un curso un curso hace muchos años de micropigmentación capilar con un señor que se llamaba Moshe Alun no sé si llegaste a conocer ese señor sí y entonces con su máquina incorporó un roller sí señor o sea ahora hay otro roller pero en ese momento también hubo un roller y yo recuerdo que yo me lo compré yo me compré el roller hacía un punto entonces me compré el roller ¿cuántas cuántas cabezas azules pintaste? no te voy a decir Iván una cosa siempre se me ha conocido como Manosuave aquí en España a mí me conocen como Leticia Manosuave no he hecho ninguna cabeza azul lo prometo no pero el cliente no aguantaba era un dolor horrible horrible y yo tenía miedo miedo de apretar y había que apretar pero vamos eso era una verdadera porquería te lo digo puse el roller una vez eran bastante caros en aquella época porque claro el señor vio ahí un filón y entonces era algo bastante caro y era una real porquería o sea como se trabaja como trabajáis hoy en día no el grado de naturalidad que se le da hoy en día a la microcapilar no pero tengo una pregunta más porque cuando evidentemente yo llevo en el mundo de la micro muchos años y me encanta la micro y es verdad que he hecho microcapilar tengo algunas microcapilares que algún día te las enseñaré y verás que no están tan mal pero no es a lo que me dedico hoy en día yo no hago nada de microcapilar pero lo que quería decirte con esto es que cuando hay gustos o sea yo veo que allí o sea bueno cuando digo allí a lo mejor digo en Estados Unidos y es muy amplio todo no sé dónde decirte pero cuando algunos trabajos son muy marcados muy marcados y efectivamente yo aquí porque yo soy de Andalucía y en Andalucía también tenemos hombres muy morenos y también han querido un tal pero yo digo algunas veces hay gustos diferentes hay que o sea tú has vivido eso ya porque tampoco es lo mismo uno que sea muy blanquito o uno que sea muy moreno o incluso un gusto porque yo tengo un gusto que me gusta más cerrado depende y todo eso mira eso lo de las líneas frontales y cómo trabajar eso empieza desde lo más básico empieza desde lo teórico y entender cómo hacer el trabajo si no entiendes cómo hacer el trabajo tus clientes mismos te van a decir oye lo quiero más oscuro ciérrame más acá y tú por no tener ese conocimiento y esa experiencia tú dejas que el cliente te diga qué hacer y tú no eres el profesional tú dejas que tu cliente te influya a ti claro ese es el problema número uno problema número dos es no tener la experiencia de cómo hacer el trabajo si no tienes lo más básico lo más fundamental de cómo trabajar qué pigmentos cartuchos cómo mezclar el pigmento no vas a hacer el trabajo bien y no tú no te vas a dar cuenta hasta tres cuatro cinco uno dos años después cuando ese cliente venga y tú vas a ver la cabeza azul ¿sí? mira en Estados Unidos hay muchas personas que les gusta el tipo de línea frontal recto ¿ok? como de reggaetonero ¿cierto? eso quiero decir aquí la palabra pero sí como de reggaetonero eso eso se llama aquí le dicen edge up o sharp edge up en inglés es un tipo de trabajo que es muy marcado muy muy marcado ¿ok? pero lo que lo número uno que las personas tienen que entender de la micropigmentación capilar lo más más fundamental que la micropigmentación capilar es replicar un folículo capilar no tono de color eso es lo más fundamental cuando uno entienda ese concepto va a poder hacer el trabajo digamos bien porque siempre tiene que tener eso en mente ¿sí? un hombre cuando queda calvo siempre nos vamos a tener que rapar esto ¿sí? el punto de la micropigmentación capilar es de tratar de imitar esto aquí ¿ok? entonces si me dejo el crecer el cabello muy 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 fuerte el tono va a estar un poquito más oscuro entonces si hay muchas personas que hacen el trabajo así muy 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 recto o inclusive tienen la línea frontal un poquito más arriba y se lo hacen muy muy negro para tratar de dar el mismo tono ¿qué es lo que va a pasar uno, dos, tres, cinco años después cuando esa persona pierda el resto del cabello o esa persona decida raparse ¿le va a dar el mismo tono de aquí a aquí? no te lo digo por experiencia propia es lo que me pasó a mí antes de hacerme la micropigmentación capilar yo todavía tengo mucho cabello si me lo dejo crecer el problema que yo tenía aquí la coronilla y este yo o sea no me dieron la orientación la apropiada al principio antes de hacerme la micropigmentación si esa persona me hubiera dado la opción oye rapate el cabello para poder número uno ver bien tu tono ¿no? de folículos y tratar de imitar esos folículos yo me rapo ¿sí? pero yo no sabía no me dieron esa opción entonces ¿qué es lo que pasó? esa persona trató de ir lo más oscuro posible para tratar de imitar el color de mi cabello que es muy fuerte es negro y aparte lo hicieron muy profundo y no lo mezclaron entonces ¿qué es lo que pasó? uno, dos, dos años después se migró y se hizo una mancha azul que fue un proceso para mí muy muy doloroso la verdad de un año de hacerme remociones de láser que la verdad para hacer una remoción de láser es lo más más doloroso que uno puede pensar especialmente en la cabeza ¿sí? para contestar tu otra pregunta de las líneas por ejemplo aquí en Estados Unidos se ve eso mucho hay varias partes de Europa que hemos ido por ejemplo España, Polonia ese tipo de líneas no les gusta nosotros lo hacemos recto pero lo hacemos de una forma que se vea natural otro tipo de líneas que son las más naturales digamos que tipo líneas un poquito más curviadas como la mía otras un poquito se pueden hacer un poquito más curviadas más naturales con las entradas ese es otro tipo de diseño que obviamente para personas más blancas en Europa obviamente ese es el tipo de trabajo que se les puede hacer que se les tiene que hacer ¿sí? pero eso también es saber cómo hacerlo porque si haces una línea digamos con un diseño así pero lo haces muy marcado se van a ver como el personaje de Toy Story de Buzz Lightyear con un casco y eso veo mucho en España que hacen las curvas todo así y no les dan ni siquiera una definición en lateral entonces se ve así como una entrada entonces es también saber cómo hacer el trabajo y cómo ejecutar para poder hacer una buena línea natural totalmente vale te voy a hacer una preguntita tú cuando eras pequeño ¿qué querías ser de adulto? el niño de la foto el niño de la foto el niño de la foto oye se me hizo borraro que me pediste J ¿para qué quieres foto de niño? porque no quiero que la gente sepa quién es quiero que venga la gente por curiosidad y luego descubran al personaje al real a qué me quería dedicar mira a mí desde los que ocho años nueve años siempre me gustó estar en la computadora y de hecho pues siempre estoy en la computadora haciendo cosas pero la verdad nunca lo pensé que es a lo que me quería dedicar yo supe que algo relacionado con computadora y aparte a los dieciocho años yo me metí en una empresa donde me empezaron a ayudar a cómo lidiar con la gente servicio de cliente ventas crecimiento personal entonces yo siempre me quedé con la idea de que yo quería ser un emprendedor yo quería tener mi propio negocio entonces todo eso ahorita que la veo ahora que está haciendo ya o sea estoy haciendo todo sigo haciendo lo de la computadora y ahorita pues estoy haciendo esto de la micropigmentación pero estoy poniendo toda mi experiencia en este negocio desde ventas servicio de cliente a cómo hacer sitios web a diseños gráficos editar fotos videos y ahorita todo eso me ayuda ahorita especialmente toda mi experiencia cuando estamos también dando ya ponencias yo mismo hago los diseños yo mismo hago mis presentaciones yo mismo edito todo y nunca me ha digamos hemos dado miedo a hablar en público lo que obviamente yo a mí me gusta me gustaría mejorar es expresarme de una mejor manera pero ahorita como estoy hablando contigo o sea eso está bien lo que a mí ahorita me hace falta más es hablar directamente con la audiencia hablar con la cámara porque eso es lo que lo que siento que no estoy haciendo lo suficiente mira ahora el otro día estaba viendo algo de emprendedores y he visto que en México había ahora una cosa que se llama Exmask que es como algo súper de emprendedores que viene un montón de gente y algunas veces digo es que parece que por aquella zona se da mucho este tema lo que has dicho de que la gente sueña con su emprendimiento y lucha por ello y aquí parece que en España todo el mundo quiere ser trabajar para el gobierno y ser funcionario y también esa es una pregunta y por otro lado ¿qué te parece? y por otro lado veo lo del tema del Instagram que como que aquí es como algo más básico tal y a usted le da un punto como muy muy yo digo bueno ¿y eso por qué? porque ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene esa magia? Mira lo de lo de aquí en Estados Unidos se ve mucho de motivación de ser emprendedor y eso creo que Estados Unidos es uno de los países o si no es el país más grande de personas que tienen negocios pequeños entonces se le da mucho apoyo al gobierno le da mucho apoyo a empresas pequeñas y obviamente también a muchas personas que les gusta crecer motivar a las personas libros como tú dices este eventos de superación personal a este life coaches ¿cómo se dice? life coach sí coaching sí de personal sí para contestar tú otro ¿estás hablando del Instagram de nosotros del mío y así como nos promovemos? muchas veces cuando me meto en Instagram a lo mejor tengo que decir a lo mejor de compañeras que son a lo mejor de México de no sé qué tienen unos Instagram súper alucinantes súper currados y digo madre mía son como estrellas mira este yo cuando cuando inicié esto es lo que a mí me llamó mucho la atención no sabría decirte por qué con las personas con las que yo me metí de la Academia ya habían hecho varios cursos así digamos internacionales que a mí me llamó bastante la atención y cómo se promueve a través de los videos sí no es tratar de promover un estilo de vida sino qué es lo que pasa detrás de cámaras digamos este ya con lo que es este los viajes sí antes de dar el curso siempre que nosotros damos un curso nos vamos a países donde digamos no muchas personas conocen de la micropigmentación capilar entonces a nosotros nos toca abrir puertas en ese país o en ese sector sí entonces son países que digamos mucha gente no había pensado no está haciendo esto que hacer un video antes del curso es lo que usualmente nosotros hacemos vamos llegamos vamos a conocer y lo que estamos conociendo llevamos a una persona que nos esté tomando video para que también documente eso documente el estilo de vida y documente digamos el curso y ya cuando nos cuando ya posteamos el video editado está un poquito de mezcla de lo personal con con lo de lo del curso por ejemplo muchas personas este el año pasado que estuvimos en Dubai este hicimos un video así un poquito un poquito loco donde fuimos rentamos carros así Ferraris y todo eso y estuvimos así en el desierto y luego después después del curso rentamos un yacht para los estudiantes y todo pero muchas personas sí nos como que lo tomaron de una forma en otros países por ejemplo en Inglaterra donde se inició la micropigmentación capilar que para ellos hacer la micropigmentación tequina es algo algo muy médico con bata y todo me entiendes pero esto es un tatuaje final de cuentas es un tatuaje tus cejas tus labios la capilar es un tatuaje no es médico no es nada médico pero lo quieren promover así nosotros lo estamos haciendo totalmente a lo opuesto sí un estilo de vida casi de como tú dices super estrella y así pero si si te dijera si solo hiciéramos este tipo de videos y número uno nuestros trabajos fueran terribles seguro que no funcionaba y nuestros y nuestros cursos no fueran buenos obviamente sí yo te decía habla todas las cosas que quieras hablar negativas pero nosotros hacemos buen trabajo y tenemos buenos cursos sí eso lo de los videos es algo extra eso es como marketing nada más no pero el marketing es que está muy currado que es un marketing que llama la atención y oye empieza uno a verlo y pues voy a terminar de ver el video y la verdad es que me llamó la atención desde luego me llamó mucho la atención en Dubai porque bueno es un país islámico y entonces lo que más me llamó la atención es que hubieron mujeres que también hicieron el curso de capilar pensaba que allí iba a ser algo más las mujeres iban a hacer micropigmentación solo para mujeres ya que estamos en un país islámico y los hombres iban a ser los únicos que iban a hacer micropigmentación capilar y me llamó la atención ver que había tres mujeres en ese vídeo que yo he visto que estaban que habían recibido el curso mira en Dubai nos llegan personas no solamente de esa área sino también de otros países cercanos por ejemplo diría que el 60% ya de nuestros cursos hay mujeres hay muchas más mujeres interesadas en hacer esto una de las razones por las cuales nosotros personalmente estamos haciendo eventos por ejemplo en Woolop es para tratar de promover que la micropigmentación no necesariamente yo o la academia sino la micropigmentación capilar porque muchas personas ya conocen que es la ceja que es el microlating que es los labios pero la técnica de micropigmentación capilar quizás no lo hayan escuchado número dos no lo hayan visto y si lo han visto han visto trabajos terribles porque no hay nadie que lo haga no hay muchas personas que lo hagan bien entonces la razón de nosotros ir a Dubai ir a Miami ir a World's en España en Croacia en Tailandia en México es promover la técnica de micropigmentación capilar porque nosotros sabemos que en un futuro tres, cuatro, cinco años la micropigmentación capilar ya todo el mundo va a saber qué es igual como lo que es el microlating ya todo el mundo sabe qué es ahorita si quieres va a ser un servicio de micropigmentación de cejas no vas a buscar qué es el microlating sino a dónde voy con quién voy ahorita mucha gente a nosotros nos toca educar mucho qué es la micropigmentación capilar y cómo se debería de ver entonces nosotros queremos llegar a un punto donde la gente ya sepa qué es la micropigmentación capilar para que sea más sencillo para todos y te puedo decir que hay como cinco o seis personas que son ya amigos míos que nos dedicamos a esto a promover la micropigmentación capilar a nivel global no hay muchas personas haciendo lo que nosotros estamos haciendo no, es un trabajo es un trabajo oye, una pregunta diferente si hubieras un supermodel ¿cuál sería? un superpoder un superpoder ¿o cuál te le hicieras? yo creo el superpoder de poder leer la mente leer la mente de otras personas ¿a qué se te gustaría leer la mente? yo cuando me empecé leer muchos libros de superación personal y de ventas yo sentía que era como muy manipulador porque ahí te enseña exactamente qué es lo que tienes que decir cómo hablar que yo me sentía raro la verdad que dejé de leer todos esos libros porque dijiste dejo de ser yo dejo de ser yo dejo de ser yo haz una persona que no soy yo y ser muy convenciero claro es que si haces eso tienes que ser muy buena persona porque aprendes muchos trucos y estás manipulando entonces si manipulas para hacer el bien lo entiendo pero si no es mejor que lo dejes les voy a recomendar un libro que leí se llama el autor Dale Carnegie que se llama cómo how to win and influence people cómo cómo influir en la gente cómo influir algo así cómo influir a la gente Dale Carnegie ese libro sí está muy muy bueno la verdad oye ¿crees en Dios? yo soy cristiano creo en Dios muy bien muy bien me alegro yo también vale ¿cuál es tu hobby? mi hobby todo lo que hago no tengo tiempo todo lo que hago es micropigmentación capilar todo todo lo que hago todo mi tiempo lo dedico a esto a mis tiempos libres si no estoy dando cursos si no estoy dando ponencias si no estoy viajando estoy creando contenido estoy haciendo marketing estoy haciendo cosas para la micropigmentación capilar muy bien ¿cómo ganar amigos e influenciar a las personas ese es el libro ese es el libro de dedicarme muy bien oye ¿cómo te ves de aquí a 10 años? igual de joven tengo 21 22 mira los hombres que tenéis una suerte que es la barba la barba es una suerte total oye y para las personas que no tienen barba también se puede hacer la micropigmentación totalmente para que se vean hasta más joven sí es cierto pero bien hecha porque si no mal rollo eso ¿cómo te ves? ¿cómo te ves de aquí a 10 años? yo me veo de una manera donde yo sé que de aquí a 10 años yo no voy a estar trabajando como estoy trabajando ahora el ritmo de vida ahorita mío es muy fuerte yo quiero llegar de ser un empleado al otro lado digamos se llama self-employed donde yo o self-employed ahorita lo que estoy ahorita tú eres un autoempleado autoempleado pero quiero meter al otro lado de la ecuación de ser un inversionista y un empresario donde yo si no estoy ahí mi negocio va a seguir dando dinero y también ayudar a otras personas entonces seguir apoyando a otras personas de mentoría que vean lo que yo he llegado a lograr y llegar de ser de una forma a otra directa o indirectamente una inspiración para otras personas y también que cuenten conmigo con mi apoyo dice que estás casado Iván estás casado estás casado has dicho y eres hijo tengo una niña de nueve años muy bien y ahora mismo tu mujer no se dedica al mundo de la micro o si se dedica a ella sí por eso yo empecé pero ella no le ha llamado la atención nunca le llamó la atención hacer cursos o hacer lo que yo estoy haciendo ella hace cejas y hace labios muy bien muy bien pues nada la seguidera hay algo que te enfade mucho estamos hablando de lo de la micropigmentación de lo que tú quieras yo siempre digo que de lo que tú quieras hablar de lo que no dices paso yo te pregunto siempre y tú dices paso de la pregunta ok te voy a decir dos en lo de la micropigmentación digamos del sector de de las personas que se dedican a hacer esto que no lo hagan bien te lo digo porque a mí me lo me lo hicieron mal lo que se ve mucho personas que van iniciando se roban muchos trabajos de otras personas fotos que no son de ellos fotos y videos que no son de ellos para tratar de vender un servicio cuando esas personas llegan a digamos esos clientes que pudieron atraer por esas fotos llegan a ellos y no van a poder darle la calidad de servicio que se vieron esas fotos entonces que es lo que pasa que esas personas le hacen un trabajo mal le hacen la cabeza azul y entonces esas personas pasan por una por una depresión terrible más aparte que ya tenían un autoestima muy bajo y una depresión por la calvicie más aparte para que una persona se lo ejecute de la mala manera está muy mal la verdad no es ético número dos al igual que eso son las personas que un mes dos meses después se dedican a enseñar a otras personas esta técnica que ellos mismos no tienen la suficiente capacidad para poder enseñar a otras personas porque para esto se necesita experiencia y experiencia de no solo tener años sino clientes porque yo puedo decir que yo tengo 5 o 10 años de experiencia pero solo tengo un cliente al mes o en mi Instagram tengo uno o dos trabajos o sea eso no es suficiente tienes que tener la suficientemente experiencia para poder capacitar bien a otras personas porque si capacitas 2, 3, 5 personas de la mala manera esas personas van regando malos trabajos alrededor del mundo entonces eso digamos a nosotros nos afecta directa o indirectamente ¿sí? entonces eso es lo que yo veo mucho que hay muchas personas que no pueden digamos tener sus propios clientes o se les ve que es difícil agarrar a sus clientes para micropigmentación y se les hace más fácil vender un curso de todo el material robado de las personas con las que ellos aprendieron y eso se ve bastante en todas partes que nosotros vamos a ver mucho en el tema de la micropigmentación ocurre o sea cuando digo la micropigmentación facial vamos a decir ceja, ojo, labio ocurre exactamente lo mismo hay Carolina comenta más el gasto tiempo tiempo y gasto para corrección sí, mira yo te voy a decir el 80% de nuestros estudiantes son personas que han tomado un curso en otras partes nosotros nos toca escuchar todas las cosas de con quién tomaron el curso qué es lo que no les enseñaron y entonces a nosotros nos toca volver a formar a esas personas entonces es tiempo de dinero tiempo y dinero y además a las personas que posiblemente le hicieron la mala micropigmentación y yo te lo digo por experiencia propia yo pasé por eso por las dos cosas mala experiencia de técnica y mala experiencia de lo que me hicieron a mí entonces yo lo siento mucho como es muy personal para mí la verdad ¿crees que una forma de evitar eso podría ser que las personas que buscan formación en realidad también cuando buscan formación si ven que alguien solo es formador y no y realmente no tiene trabajos podría ser indicativo de que esa persona no se dedica solamente porque aquí en España en el tema de la formación te voy a hablar no capilar yo te voy a hablar en la formación que es a lo que yo también me dedico pero yo soy micropigmentadora y también formadora pero formadora porque llevo 20 años haciendo micro y fue una alumna la que me bueno pues ¿por qué no? y entonces a partir de ahí bueno pues sí pero creo que tienes que comprender comprender qué haces y cómo lo haces para poder transmitírselo al otro ¿lo crees así? mira yo siempre les digo a las personas que estén buscando cualquier curso sea de capilar de ceja de labios areola de cualquier cualquier técnica es esto las personas pueden ser muy buenos artistas ¿sí? muy buenos artistas pero no pueden ser muy buenos entrenadores o capacitadores maestros es buscar alguien que tenga el balance de las dos y puede ser que tú hayas buscado a una persona que sea muy bueno y esté en una academia digamos reconocida y tenga el sistema y todo pero si ellos no te van a dar esa retroalimentación o esa capacitación después del curso no me importa ¿por qué? porque uno dos tres días no es suficiente para que tú retomes toda esa información y te sientas lo capaz de empezar a trabajar con clientes que siempre vas a tener una o dos dudas y si no te sientes apoyado por tu master por tu entrenador te vas a perder y vas a arruinar a muchas personas no te vas a sentir con esa confianza ¿sí? entonces lo que yo les recomiendo es buscar a personas que se dediquen 100% digamos a esto y que tengan tiempo tengan lo suficiente carrera o trabajos para que ellos puedan enseñarte y no solamente de una técnica digamos pueden ser de varias técnicas pero que tengan el suficientemente trabajo dentro de esa técnica porque a mí si yo te hubiera dicho esto la persona que a mí me enseñó tenía dos trabajos tenía la mayor parte de sus fotos de antes y después en su curso eran robados yo no me hubiera metido a hacer cursos con esta persona yo no sabía yo no tenía idea ¿sí? pero yo me fui por el renombre de la academia etcétera yo no vi en realidad con quién me iba quién me estaba enseñando ¿sí? entonces lo que yo le recomiendo es investigar tomarse su tiempo y en realidad investigar 100% que esa persona con la que tú vas a invertir tu dinero esté una persona que tú puedas confiar y que tú sientas no sé una conexión con esta persona también porque esa persona te va a ayudar a crecer también ¿qué es lo que más te gusta de ti Iván? ¿qué es lo que a mí me gusta más de mira yo creo que es una cosa que yo te puedo decir que es lo que que es una calidad mía pero a la vez lo veo que por eso no me he enfocado yo sé hacer muchas cosas y siempre y siempre estoy tratando de aprender o sea yo me gusta estar en todo ¿sí? entonces se me hace muy fácil adaptarme a diferentes a diferentes cosas entonces yo lo veo también de otra perspectiva ¿por qué? porque yo no me he enfocado 100% en una cosa y si me hubiera enfocado desde el principio en una cosa yo creo que estuviera en otra en otro nivel ¿sí? pero siempre a mí me gusta aprender y estar en muchas otras cosas yo creo que esa es mi mejor calidad pero a la vez yo lo veo también de una forma posiblemente que me ha parado en varias cosas a crecer muy bien ¿qué harías si nadie te viera? ¿qué harías y qué? perdón si nadie te viera si nadie me viera ¿qué es lo que haría? sí no sé es una pregunta que nunca me lo había esperado te dije te voy a preguntar todo sí sí no sé ver Netflix o algo acaso bueno la vez que viniste a España para Bulog ¿era tu primera vez aquí en España o habías venido antes? no ya había ido otras dos veces he ido a Barcelona dos veces esa vez la vez que estuve en el evento fue en Madrid la primera vez tres he ido tres veces a España ¿y has bajado más abajo de Madrid? Ibiza he ido a Ibiza una vez muy bien muy bien ¿serían cuatro? cuatro veces pero ya estaba ahí en España pero no conocen entonces Andalucía ¿no? no conozco otras partes no no es que no hay la verdad no cuando vamos a dar cursos no hay suficientemente tiempo para hacer muchas cosas vamos el día antes del evento nos quedamos el curso y el día siguiente nos vamos pero para vacaciones no voy la verdad todos estos eventos y fotos que tengo es nada más la ventanita que tengo de ir a comer o a conocer un poco y regresarnos para hacer los cursos no voy de vacaciones voy de trabajo aunque se vea que voy de vacaciones digo nosotros ponemos lo que ustedes nosotros queremos que ustedes vean pero en realidad no no vamos de vacaciones no pero yo sí sé a lo que te refieres porque me dedico a este mundo tener más tiempo o tener más dinero ahora mismo las dos las dos te están diciendo que visites Andalucía que Andalucía es muy bonito me han dicho de Marbella también Andalucía entonces sí me he quedado con ganas de ir de hecho creo que España es el país más que he ido más de todos los cursos que he dado España es donde he dado más cursos y sí me gusta España la verdad ahorita mi favorita todavía tiene que ser Barcelona Barcelona me encantó me encanta Barcelona Barcelona es bonito sí sí y es un sitio que yo creo que mucha gente le gusta porque es como muy abierto y hay gente de todos sitios ¿no? es como es diferente sí es diferente pero hay muchos Andaluces falle también ¿qué es lo que te pone más nervioso? ¿qué es lo que me pone nervioso? sí o más nervioso no sé siento que al hablar uno en público siempre le da nervios ir a una una tarima pero yo me he adaptado yo siento que me he adaptado porque no es fácil que cien doscientas las personas que estén allí que estén ahí escuchando te estén juzgando por ejemplo yo siempre estoy metido detrás de cámaras de todo lo que pasa y hay cosas que siempre se salen de control y las cosas nunca salen como uno se espera pero mientras tú des la cara y lo hagas este y te adaptes sepas cómo cómo controlar la situación mucha gente no no se va a dar cuenta y te lo digo tanto yo estando en ponencia como yo ser la persona que está dando el evento a mí me tocó hacer ya dos eventos que es nuestra nuestra creación que se llama SMP Expo SMP Expo que tuvimos una en Tulum en México y tuvimos una en Phoenix donde igual personas de todo el mundo vieron fueron a dar ponencia a ser participantes pero cien por ciento dedicada a la micropigmentación capilar entonces a mí me ha tocado estar en las dos ser la persona que está organizando y ser la persona también dando por ejemplo el primer evento que a mí me dio me dio mucho nervio esto y te lo voy a decir era la primera vez que yo me exponía sin gorra porque yo estaba pasando por el proceso de remoción y yo todas las fotos videos que tenía era con gorra o con el pelo a largo entonces yo me estaba exponiendo a que las personas me juzgaran yo fui la primera persona que dio ponencia en el evento ok vestido de traje con una gorra ok hablé de marketing hablé de esto lo que sea dos, tres tres personas después de dar su ponencia yo voy y decí oye te estaban dando una ponencia de cómo hacer una remoción sin láser como con una solución entonces ellos les contaron mi historia les enseñaron mis fotos y todos se quedan así como que wow porque las fotos mías están muy fuertes si las ves de hecho tengo un video en YouTube donde ustedes pueden ver toda mi historia en inglés y en español pero es la primera vez que se lo enseñaba y se lo estaba enseñando a los mejores personas que se dedican a hacer micropigmentación del mundo o sea pioneros que ya tienen mucho tiempo haciéndolo me quito la gorra y me hicieron un poquito de remoción y me hicieron un poco de camuflajeo en puntos malos después me tocó me tocó ir otra vez a que me trabajaran la línea frontal mi línea frontal yo ya estaba lo más bajo posible porque mi idea era de hacerme la remoción asumir la micropigmentación y dejarme crecer el cabello otra vez yo nunca quería tener este look rapado lo que pasó es de que había una persona de Corea a dar su suponencia y su modelo se le fue y nadie nadie que estaba ahí quería ser un modelo ¿por qué? porque la técnica coreana es una técnica que está muy muy densa muy fuerte y se ve azul eventualmente se ve azul entonces obviamente todos que ya tienen experiencia y saben cómo se ve nadie lo quería hacer ellos vienen a mí y me preguntan oye ¿quieres ser el modelo de él? porque necesitamos un modelo yo me quedo así como no pero me estaban rogando y rogando y yo me sentía un poco obligado al hacerlo ¿por qué? porque era el evento de nosotros y él se iba a quedar si pones el vino desde Corea a dar una una exponencia en vivo me dice mira por favor que lo va a hacer muy bien que él usualmente cobra 10 mil dólares por hacer este trabajo en Corea por favor hazlo yo me quedo así como que ok vamos a hacerlo entonces es lo que me dio más nervios entonces él me bajó un poquito más la línea y yo digo ya lo que ya no quería bajarla pero lo tuve que hacer y me la hizo a las tres semanas esa técnica que es como más de atrasos se opacó y casi no se veía la verdad me tocó que me la arreglara mi compañero en París estábamos dando un curso en París él me la arregló que de hecho es la línea frontal que tengo desde entonces y ya o sea yo ya me la bajé lo más bajo que se puede y es lo que lo que yo quería que me creciera pero tuve que que dejármelo así porque al final de cuentas ese es el look que mucha gente quiere ver también en mis consultas y cuando estamos promoviendo la técnica o sea me ve mi trabajo y se ve muy real la verdad de hecho la última vez que estuve en España hicimos un video en las calles de de Barcelona dando preguntando a toda la gente qué es lo que pensaban de mi de mi de mi cabeza si pensaban que era cabello o no y todas las personas pensaban que era que era cabello entonces la verdad se ve muy realístico de hecho ahorita también fui a Dubái e hice un video exactamente igual pero estuvimos afuera en árabe lo estábamos haciendo en árabe porque estamos por promover a alguien en Arabia Saudita y él lo hizo en árabe y todos diciendo que era obviamente pensaban que era pelo pelo real no era tatuaje muy interesante la verdad pues la verdad es que sí que lo tienes bien hecho o sea que al final hay que decir que el coreano no lo hizo tan mal tan mal pero me ha sorprendido lo de los 10 mil dólares no veas 10 mil dólares por lo volvimos a ver aquí en Dubái ellos y otros chinos que hacen ese tipo de trabajo con esas máquinas ahí estaban y nos volvieron a decir que eso que al coreano como 8 mil 10 mil dólares que la verdad pues a lo mejor yo me muevo también a Seúl porque me cobran muy bien yo también me muevo me muevo yo también me muevo les voy a bajar todo el trabajo no vamos a Seúl yo también me voy como un día perfecto para ti Iván un día perfecto ¿qué? no sé si te podría describir un día perfecto pero siento que parte de mí que es la preocupación y el estrés de siempre tener un pendiente siempre tengo un pendiente tengo cosas que hacer que sería muy muy bueno llegar a un nivel donde yo no me tengo que preocupar por mucho y nada más disfrutar te puedo decir la última vez que estuve en Ibiza me llevé mis cosas para trabajar y me fui todo el día a la playa y después me fui a escuchar música y ese para mí fue un día muy bueno cuando estuve en Ibiza el año pasado ya me falta Ibiza es bonito muy muy bonito si fueras un animal ¿qué animal serías? ¿qué animal sería? ah sí ¿y por qué? ¿no? quieres que te diga por qué yo no te lo he preguntado pero ya que lo has dicho dilo ¿qué animal y por qué? no sé ok ya un camaleón ¿por qué? porque yo me sé adaptar a cualquier situación puedo tener una conversación con cualquier tipo de personas por esos tipos de libros que he leído mi experiencia ser cliente de ventas entonces yo siento que que soy muy muy una persona que se puede adaptar a cualquier situación un camaleón un camaleón un camaleón ¿y si fueras un coche? un coche un este Mustang convertible rojo muy bien muy bien una fantasía inconfesable una fantasía ¿qué tipo de fantasía? no, no, no de centro yo creo el el poder este representar este un latino un hispano un mexicano en unos eventos grandes como Wulop pero que ya sea no solamente el de ese país sino mundial a mí me gustaría este representar a mí mismo a mi país y a mi lengua en un tipo de evento internacional cuando un cliente se hace una sesión yo es que tengo una clienta mexicana que me gusta mucho y me río mucho con ella ella siempre que viene tiene una hermana aquí y una hermana vive en México y entonces siempre que viene y le digo ¿qué tal? Rosario y siempre y estoy y además el que quiere celeste que le cueste eso se dice mucho el que quiere celeste vale y eso porque a veces hay clientes que cuando le das una sesión de capilar a la siguiente te parece como que le molesta un poco ¿no? eso depende la sensibilidad de eso ya viene por cada persona he tenido clientes que sienten uno dos de la escala de uno al diez hay personas que se duermen hay personas que lo sienten muy intensa un nueve un diez eso también depende de la zona usualmente la zona donde lo sienten un poquito más va a ser en la línea frontal y lateral donde lo van a sentir un poquito más a mí por ejemplo en lo personal la última vez que yo me hice un reto que fue cuando hice una una masterclass en Corea y la persona que es nuestra representante de la academia la master de allá me hizo un retoque aquí en la coronilla a mí me estaba doliendo bastante mucho mucho que no podía más de una hora que ya estuviera trabajando y siento que fue por la ansiedad por el estrés por no dormir bien eso honestamente va a depender de la escala del uno al diez el promedio es un dos o un tres tres y medio cuatro más o menos cuántas sesiones no te preguntan los clientes a veces cuántas sesiones tengo que hacerme que tengo que hacer y uno no sabe qué responder uno no sabe qué responder porque no tiene la experiencia o posiblemente no tiene la teoría bien en su curso pero te voy a decir usualmente puede ser de una a tres sesiones el promedio son tres sesiones para poder hacer un buen trabajo en mi caso yo hago el trabajo muy bien en dos sesiones he tenido clientes que no regresan al tercer a la tercera sesión para el retoque porque el trabajo que yo hago es muy denso o sea está muy muy marcado digamos acá porque pongo los puntos un poquito más cercanos para poder abarcar más y que se vea más 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 natural la tercera sesión se tiene que hacer después de un mes para hacer cualquier este retoque para hacer cualquier tipo de de detalles ¿sí? puede durar de 7 a 14 días entre sesiones pero es obligatorio que vengan a la tercera sesión a mínimo de 4 de 4 semanas o un mes si una persona se hace injertos ¿cuánto tiempo le decís que el pelo le aconsejas que lo haga antes del injerto o te dejan y si quieres contestar pero tampoco claro para poder hacer una micropigmentación una persona que se hace un injerto capilar tiene que tener mínimo un año de resultados ya sanados y la cicatriz no podemos trabajar en la cicatriz si la cicatriz no está apta para poder trabajarse porque recuerden la cicatriz va a estar ahí por siempre entonces esa cicatriz tiene que estar sana y tiene que estar apta para poder trabajar si es una cicatriz digamos roja no se puede trabajar si tiene un mínimo de tiempo o o eso que la cicatriz esté ya blanca y que esté ya totalmente curada sí claro un deseo Iván pide un deseo un deseo un deseo para mí es poder digamos tener una paz interna donde no se sienta que necesito hacer más o nada es suficiente para mí eso es lo que yo siempre he tenido puedo puedo más puedo más puedo más es llegar a tener una paz una paz donde yo diga estamos bien déjame disfrutar del presente porque yo siempre estoy tres cuatro meses viviendo en el futuro la verdad y eso como compagina ahora mismo este tipo de vida que llevas con tu familia es difícil es algo que honestamente mucha mucha gente no lo habla no lo dice por ejemplo a las mujeres que tienen hijos y que hacen muchos viajes nadie nadie les pregunta o no lo dicen o sea ¿quién cuida a tus niños? ¿cómo le haces? y esto es de apoyo si necesitas apoyo de tu pareja necesitas apoyo de tu familia necesitas que porque esto no es de una persona ustedes me ven hacer viajar todo eso pero yo no podría hacerlo si sin el apoyo de mi pareja y en el apoyo de que ella está en la casa con la niña es difícil yo he sacrificado mucho tiempo para hacer esto yo lo veo a la larga ahorita estamos sembrando estamos sembrando estamos sembrando pero ya vendrá el día donde vamos a cosechar que es lo que mucha gente honestamente no lo dice no lo habla porque es la realidad o sea lo que les digo si ustedes ven lo que nosotros queremos que ustedes vean en nuestras páginas es por esto que muy poco yo comparto cosas así muy personales que una de mis cosas que compartí es este lo del video es donde estoy aquí en un ataque de pánico en el avión pero si es la verdad es muy difícil es muy difícil mucho tiempo mucho sacrificio mucho trabajo para poder estar donde estamos es sacrificado si esos viajes un consejo para esas personas que quieren empezar con el mundo de la microagumentación y que te ven y quieres ser Iván Alvarado yo quiero ser Iván Alvarado y quiero estar ¿qué te motiva? o sea primero contéstame ¿qué te motiva a ti? y luego me contesta si quiere a ese consejo a esas personas que ven siempre al máster ¿no? porque no piensan que el máster antes fue disaster ¿no? pero claro empezando con empezando con mí esa está buena ¿sí? está buena la usa úsalo úsalo Iván pero acuérdate antes de máster disaster sí ok ¿qué es lo que me motiva? a mí me motiva número uno este tener un mejor futuro para mi familia dejar un legado obviamente también ser tener un un negocio lo suficientemente grande para poder ser financieramente independiente no preocuparme por tener digamos la casa pagada o o cualquier este pendiente ¿sí? sino no tener que preocuparme tanto por el dinero eso es lo número uno número dos es de como te decía antes llegar a un nivel donde yo pueda sentir que he llegado lo suficientemente grande o éxito para poder yo también ayudarle a otras personas y también llevarlas ahí de ser como un una inspiración en otras personas y y compartir compartir este no solamente de la técnica sino compartir también de consejos de vida y así ¿me entiendes? que me han ayudado y que otras yo por los errores que yo he pasado que también si una persona está pasando por eso obviamente yo tratar de ayudarle de una forma a otra muy bien muy bien oye si alguien quiere hacerse la microagumentación contigo o sea ¿dónde tienen que ir? quiero hacerte la microagumentación contigo te voy a hacer las dos voy a contestar las preguntas porque me dijiste el consejo les dar si quisieran lo que estamos haciendo número uno es tener en claro qué es lo que tú quieres antes de iniciarte hacerte una investigación a fondo de con quién te quieres formar por qué te quieres formar con esta persona y no lo veas tanto por el dinero de dos formas de qué tan barato está el curso de esta persona comparado con el otro o qué tanto dinero puedes sacar sino por qué lo quieres hacer lo que tú deberías de hacer es investigar exactamente cómo una persona digamos una persona como yo con pere de cabello se siente porque tú lo vas a hacer un cambio y lo puede ser un cambio negativo o positivo si haces las cosas bien esa persona te lo va a hacer de por vida si se lo haces mal esa persona tú no sabes el efecto que le puedes hacer la micropigmentación capilar es la última la última opción que las personas tienen después de usar shampoos de usar gorras de usar sistemas de cabello trasplante han pasado por mucho he tenido cliques que se han tratado hasta de matar por la pere de cabello tú no sabes el impacto que le puedes hacer a una persona negativa o positivamente y siempre tratar de buscar una persona que te pueda apoyar a hacer hacer un cambio a una persona positiva haciendo un buen un buen trabajo si a tener en claro que es lo que estás dispuesto a sacrificar si vas a a querer hacer lo que nosotros estamos haciendo viajar por el mundo esto dando cursos dando conferencias es algo que tú tienes que proponer desde el principio que es lo que yo hice yo ya lo tenía visualizado antes de que empezara a tomar mi primer curso tomar tu tiempo a llegar a ese momento porque tu momento llegará no va a llegar en un año dos años puede ser un poquito más pero tratar de hacerlo de la manera correcta éticamente para poder llegar ahí y que más que lo hagas con pasión no lo hagas por el dinero no lo hagas porque te está diciendo tu esposa o alguien hazlo sino que lo hagas por ti mismo y que sientas la pasión porque yo como tú decías que haces en tus días libres pues siempre estoy trabajando pero yo no lo veo como trabajo porque si lo veo como trabajo no voy a hacerlo yo lo veo como una pasión y yo veo la visión ¿me entiendes? y si las personas quieren hacer un trabajo conmigo mira yo estoy en Austin, Texas yo tengo clientes que viajan desde otras ciudades de otros estados a mí el promedio de mis clientes hacen una investigación de uno a tres años antes de hacerse el procedimiento conmigo porque ellos investigan ven dónde quién lo hace y cómo lo hacen y hacen consultas conmigo después de hacer una consulta conmigo a mí me gusta educar bien a la gente para que se sienta muy confiada en la persona que soy yo y el artista que soy yo y cómo va a quedar su trabajo he tenido varias personas en España que me han contactado para ver si les puedo hacer un trabajo y es lo que estoy ahorita viendo porque próximo mes voy a estar allá desde el 20 hasta el el primero de noviembre entonces me va a dar tiempo de hacer mínimo nada más dos clientes no muchos la verdad dos clientes y para poder hacer el trabajo bien y se pueden contactar conmigo si quieren pero nomás estoy agarrando a dos clientes es todo lo que puedo hacer una pregunta o sea tú tienes un sitio físico allí en Texas en Austin sí también lo tienes o sea que el que quiere si alguien quiere puede hacerse allí aparte de lo que tú hagas en los viajes y madre ¿qué? ¿cree? sí, sí no nada oye ¿qué es lo que más te gusta comer para romper la línea de conversación? paellas y tapas no te creas ¿en serio? tacos soy mexicano los tacos pues eso digo yo pero ¿qué me estás contando? claro que sí no pero sí me gustó mucho las paellas la verdad cuando fui a a Ibiza lo tuvieron como hice hice un un una excursión de Ibiza a Fortanera ¿cómo se llama? una otra islita Formentera y tuvieron ahí en el en el 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 bote este en paellas yo nunca lo había probado y sí me gustó bastante en España se come muy bien en general se come muy bien se vive muy bien en México mejor evidentemente pero quería estar comparándolo con Estados Unidos y yo creo que se come regular no sé igual hay muchas partes hay muchas partes hay de todo pero ya digamos lo tradicional lo tradicional este a México comida mexicana hombre claro claro de vez cuando yo pienso que cuando uno es de un sitio el sitio tira ¿no? y el aire que necesita uno respirar su aire y su gente y lo que uno habla y como uno lo habla y como y los pensamientos todo es que tú eres de allí o sea tienes que echarlo de menos en cierta forma tu tu esencia es de allí claro yo te comprendo perfectamente bueno entonces hay que hacer curso contigo ¿no Iván? tenemos opciones la gente tiene opciones no 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 pero vamos si yo me hago un curso contigo aquí hay una que se quiere hacer un curso contigo que quiero que venga que se llama Raquel que ella sí que quiere hacer un curso contigo que es mi compañera de trabajo y y quiere y además te admira mucho entonces lo que quiero es que te vea y te hola ya me acordé ella hace muchos muchos videos educativos de micropigmentación que es lo que lo que me llama mucho la atención de ella muy bien sigue haciendo eso porque de eso se trata educar a la gente la verdad es que ¿sabes qué pasa? que me encuentro de que los chicos no tienen ni idea de lo que es este tratamiento y cada vez que tienen siempre hacen las mismas preguntas bueno cada uno es diferente pero que la pregunta siempre es la misma es si esto es pelo si esto dura si esto duele etcétera entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es informar para cada vez se normalice más que este tratamiento es positivo para todos hay dos hay dos procedimientos que yo siento que son muy muy radicales que les puede cambiar mucho a la vida a las personas que número uno es la areola técnica de la areola y técnica de micropigmentación capilar la areola obviamente es muy privado para mujeres pero la micropigmentación es algo que lo ves así rápido y si lo haces muy bien y la persona ya tiene una autoestima muy bajo tú les puedes ayudar bastante a estas personas mientras se haga de la correcta manera dice a Patricia a Raquel vente a Madrid conmigo si ella va a tomar de hecho curso con nosotros vamos a estar en Madrid si yo he visto que viene a Madrid en octubre ¿no? en octubre vamos a estar en Madrid y Bilbao tenemos dos dos este dos cursos y esto salió a través del del evento de Worlds donde estábamos ahí estuvimos hablando con otras personas donde dice vente nosotros te lo organizamos y a mí me gustaría ir pero hacer un curso un poquito más más un poquito más pequeño o sea 100% darle más este más la cercanía a los estudiantes porque el último que tuvimos fueron casi 14 estudiantes iban a ser 20 pero lo reducimos a 14 pero yo siento para darte un buen un buen seguimiento y toda la atención necesaria es uno de máximo cinco estudiantes que ahorita nada más para tener los dos llenos nada más me faltan dos y ya porque a mí no me gusta dar un curso yo personalmente voy a ir solo a dar el curso entonces me gustaría darle la atención necesaria voy a tener otras personas que van a venir desde Chile y una una persona que vamos a promover desde Chile y otra persona desde Holanda que ellos también ya son muy buenos pero van a estar ahí nada más apoyando y obviamente no dar 100% el curso sino dar este apoyo porque ellos también ya se van a promover entonces es una de las cosas que tenemos que ellos también tienen que venir a ayudar para que ellos sepan cómo dar cursos entonces van a tener personas ahí apoyándolos viendo todos sus trabajos y dándoles retroalimentación genial a mí me gusta mucho de ti también que te pones de ejemplo tú mismo te pones de ejemplo para informar de lo que es la micro claro que eso es un objetivo de que sea un chico cinco años cinco años documentando ese casi cinco años documentando ese vídeo y la verdad me daba mucha mucha pena qué es lo que van a decir la gente qué es lo que dirán pero yo sabía otra vez viendo al futuro yo documenté todo dije a ver a un futuro esto le va a ayudar a clientes o a estudiantes porque yo ya sabía que iba a ser esto lo que estoy haciendo de hecho todavía tengo todo el vídeo que no lo he editado pero tengo el vídeo de cómo yo estaba hablando antes de entrar a la consulta de no a la consulta sino ya el procedimiento de la remoción y después lo hice en inglés pero no en español pero sí yo uso mi ejemplo cien por ciento siempre ¿por qué? porque es lo que me hace diferente que a otras personas porque yo lo he pasado y es lo que le comentaba que para mí es lo que me da el motor de hacer las cosas bien y promover la micropigmentación capilar de una forma positiva ¿y tú qué les dices a los chicos que tú ves realmente que van a estar mejor con este tratamiento pero que no se deciden porque ¿por qué hay tanto miedo? ¿por qué tienen tanto miedo a dar este paso? mira eso es algo es un poco psicológico para muchas personas al igual que yo yo no me veía con el pelo rapado o pelón porque siempre he tenido calca pelo así largo sí puedes ver hasta mis fotos antes de hecho si quieres voy a poner más para que ustedes vean lo que yo hice es hacerme una visualización virtual o sea yo vi filtros por ejemplo en Snapchat donde no me ponía cabello sino me quitaba el cabello y dije oye oye no me veo tan mal calo eso es lo primero número dos yo mismo me hice una visualización virtual que es lo que yo siempre ofrezco en todas mis consultas te voy a ofrecer una visualización virtual un antes y un después para que tú te puedas visualizar cómo te vas a ver no importa si tengo un millón de antes y después nosotros somos muy egoístas que nos queremos ver a nosotros mismos entonces es con lo que yo es como yo me di a conocer dentro de esta industria ayudando a otras personas a cómo hacer eso pero también yo siempre lo ofrezco todas las veces que hago una consulta y es lo que me ayuda a mí a vender el servicio fíjate pues eso está interesante porque es verdad que tienen mucho miedo al primer paso y y luego y además uno sabe a ciencia cierta que es que van a estar mejor cien por cien pero bueno claro claro pues nada mucho gusto mucho gusto Iván ojalá nos vamos a ver Madrid pues eso espero eso espero bueno Iván que yo solamente que Raquel es que te ha mirado mucho y seguramente tomará también curso contigo claro que sí ya tiene mucha ilusión y bueno porque no a lo mejor puede ser una de estas promotoras de tu escuela porque no y claro se le da la oportunidad a todas las personas a todas las personas que quieran tomar el curso con nosotros y digamos llegar a ser máster tienen que tomar el curso desde cero porque nosotros no sabemos los fundamentos que tienes con alguien más a nosotros nos gustaría que empezaras desde cero con nosotros para que dieras la misma calidad de curso que nosotros ¿sí? porque no queremos que tú mezcles los fundamentos de otra academia o cualquier otra persona con las que te enseñaste porque también ofrecemos masterclass masterclass son para las personas ya que hacen el trabajo ya tengan otra experiencia nada más vengan a hacer lo que es la técnica la técnica es te vamos a enseñar cómo hacer la línea frontal cómo hacer el trabajo muy natural trabajar con cicatrices pero es más técnico no te vamos a ayudar en lo teórico no hay soporte no hay acceso en línea es algo que honestamente vale la pena ¿por qué? porque es una inversión que es para ti como te decía desde el principio mientras más tengas tu capacidad y conocimiento pues te va a ser mucho más fácil vender el servicio a tus clientes para poder darle una mejor orientación ¿sí? y eso se transmite eso se transmite cuando tú tengas el conocimiento bueno Iván yo creo que ha quedado bastante claro que ha quedado bastante claro quién es Iván Alvarado me ha encantado muchísimo hablar contigo para finalizar me gustaría decirte tres palabras y que tú me digas lo primero que te viene a la cabeza al margen de que quieras decir algo más antes porque cuando entrevistó a mujeres pues le digo que me enseñe su bolso pero imagino que bolso no tienes no, no, no no me enseñes tu bolso te voy a enseñar mi bolso espera ¿dónde está mi bolso? que me va a sacar una máquina de micro ya verás mi bolso es esto ¿cuál es tu bolso? ya verás este es mi bolso mi tarjeta mi identificación muy bien mi tarjeta de personal y tarjeta de negocio este es mi bolso muy bien es todo bueno pues es muy práctico te veo muy práctico vale entonces yo quiero yo sé creo que ya la gente sabe dónde encontrarte sabe que da informaciones de calidad creo que eres una persona muy accesible lo demostraste en Bullock para mí para mí fuiste el mejor te lo digo porque y por eso quería hacerte una entrevista porque realmente sacaste del paso aquella ponencia que parecía que no iba a ser y que y que al final fue gracia porque al final las personas que estábamos en Bullock queríamos ver esa ponencia estábamos allí estábamos un poco como qué pasa qué pasa y bueno y al final lo dijiste muy bien y entonces esa fue tu manera de cautivar a todas las que estábamos allí en cierta manera entonces yo creo que hasta este punto estábamos muy bien y ahora me gustaría decirte tres palabras y tú de esas tres palabras lo primero que te venga a la cabeza ok estamos listos verdad 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 ético belleza interna bien Dios muy bien ya 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 me has ya me has enamorado total estoy creyente muchísimas gracias Iván estoy encantada espero seguir en contacto contigo y que coincidamos desde luego cuando te vea te voy a dar un abracito y me voy a hacer una foto contigo que muchísimas gracias dejamos este que las personas te tengan una pregunta de contestar porque no ni siquiera he leído los mensajes no he podido no he podido yo tampoco es que hablas mucho es verdad escucha si alguien quiere preguntar algo que pregunte y si no escucha que si quieren hacer alguna pregunta han hecho preguntas han hecho preguntas lo que pasa es que a mí cómo haces eso un programa ordenador ordenador y teléfono móvil o tableta me puedes este mandar mensaje te doy más información me lo pregunta centro belleza Estefanía Padra Estefanía Padra Este Islas Canarias no tenemos este no tenemos este planes para ir allá tengo estudiantes de allí ellos vienen a a los cursos de nosotros bueno cualquier otra persona este yo me quedo a la orden de ustedes le digo yo siento que España me ha recibido muy bien muy agradecido con todos Bilbao y Madrid vamos a estar este y próximamente ya estamos planeando para el próximo año a principios del próximo año de todas formas si queréis planear algo por aquí por Andalucía nosotros también tenemos un centro sería una buena pregunta de eso se trata lo que es estos eventos y este tipo de en vivos es conectar con la gente porque al final de cuentas es es conectar con la gente y y quedar bien si yo siento yo siento que eso de trata lo que es el networking esto es muchísimas gracias otra vez muchas gracias por la entrevista por tu tiempo agradezco las palabras que me dijiste en la verdad te lo agradezco muchas gracias y que Dios te bendiga gracias Iván igual gracias adiós chao chao holis chao 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 ¡Suscríbete!